Hoy vamos a hablaros de la actualización de todo el tema de los ciclones tropicales que probablemente pueda producirse durante estos próximos días, sobre todo en la zona del Atlántico, en el Golfo de México, que es donde, como vais a ver a continuación, parece ser que hay más probabilidades. Así que vamos a analizar la situación que nos dice el Centro Nacional de Huracanes y vamos a analizar también por encima un poquito en el Pacífico, que como veis en el Pacífico la situación no cambia mucho, eso prácticamente le da solamente un 20% de probabilidades de que se forme un ciclón tropical y sin embargo en la zona de la cuenca Atlántica, aquí sí que, por una parte, la que está empezando a salir ya de la península de Florida, esa perturbación se puede organizar un poquito mejor, pero como veis tampoco le da muchas probabilidades y vais a ver ahora la razón. La razón es que, aunque evidentemente la temperatura del océano es alta, sin embargo la cizalladura del viento, es decir, esos vientos que hay en la parte media y alta de la atmósfera, no son favorables para el desarrollo de ciclones tropicales en esta zona, ahora lo vais a ver. ¿Qué hay en cuanto a esta otra zona? Bueno, pues aquí sí que el Centro Nacional de Huracanes, como veis, le ha subido a un 40% las probabilidades de que se forme un ciclón tropical en los próximos 7 días, así que ahora lo vamos a analizar un poquito más detenidamente y la verdad es que si vemos otras páginas, por ejemplo la página del Centro de Predicción del Clima, como veis aquí, que es válida esta predicción desde el 19 de junio hasta el día 25, lo que nos está indicando es que precisamente esta zona del Golfo de México ahora mismo le da de probabilidades, como estáis viendo aquí, pues cerca del 40%, lo vemos aquí, por ejemplo, lo bajamos, le da un poquito más del 40% y menos del 60%, luego, por lo tanto, en la zona del Golfo de México, ahora mismo, pues habría entre ese 40-50% de probabilidades de que aquí se forme un ciclón tropical para la próxima semana. Luego, observar que tiene estos colores verdes más claros y más oscuros, lo que indica son como las lluvias para la próxima semana van a ser superiores a lo normal y cuando es el verde oscuro, quiere decir que van a ser bastante superiores a lo normal y entonces aquí veis claramente la zona, todo el sur de México, península de Yucatán, Guatemala, Honduras, El Salvador, de Nicaragua solamente menciona la parte más hacia el norte, indicándonos cómo toda esa zona habrá que estar pendiente de las lluvias que se puedan originar, aparte, por supuesto, de la posibilidad de la formación de ese ciclón tropical. Como veis, para la otra semana, es decir, finalizando ya junio, lo que nos da a entender que donde hay probabilidades de que se forme algún ciclón tropical es en el Pacífico, pero observar que le da muy poquitas probabilidades también, le da entre un 20 a un 40%, así que de momento habrá que ir viendo qué es lo que pasa. Tenemos otras páginas que nos pueden indicar también más o menos las probabilidades de formación de ciclones tropicales. En esta página de la Agencia Europea, pues lo que nos indica es que fijaros que aquí en la zona del Océano Atlántico, es decir, en la costa este de los Estados Unidos, esa perturbación, que por cierto ya es una INVES, sin embargo, lo que le da aquí de probabilidades es un 40% de que se pueda formar un ciclón tropical. Vais a ver ahora que aquí, ya os digo, las probabilidades son pequeñas debido a la cizalladura del viento, sí que puede generarse a nivel de superficie, evidentemente, esa zona de baja presión, pero que luego se desarrolle ya para formar un ciclón tropical, propiamente dicho, parece ser bastante complicado. Y luego, por otra parte, sin embargo, aquí veis que la zona de nuevo, otra vez, del Istmo de Tehuantepec hacia la zona del Golfo de México, aquí sí que el programa del modelo europeo nos indica que en esa zona del Golfo, ahí lo veis, sí que le da entre un 70-80% de probabilidades de que se pueda formar un ciclón tropical. Hay que tener en cuenta, y claro, esto es diferente, aquí no te mide exactamente, como os he dicho otras veces, las condiciones que hay en la atmósfera, sino que en la atmósfera me refiero a la cizalladura del viento, etc. Aquí te da las condiciones que hay de que realmente se pueda formar una zona de baja presión con un núcleo caliente o cálido. Y eso sí, esas condiciones sí que se van a dar, pero claro, de ahí a que se desarrolle ya un ciclón tropical, propiamente dicho, vais a ver que es que las condiciones 100% favorables no las veo ahora mismo. Fijaros que, por ejemplo, tengo aquí este mapa, este mapa es el de la cizalladura del viento que hay ahora mismo en toda la zona, como veis aquí, del Atlántico tropical. Fijaros que ahora mismo, en la zona que veis aquí del Golfo, que yo os estoy marcando, esta zona en blanco, os la voy a marcar aquí mejor, esta zona, vamos a poner otro color para que lo veáis mejor. Mira, ahora mismo esta zona del Golfo de México, que estáis viendo aquí, ahora mismo aquí la cizalladura del viento sí que es favorable para la formación de ciclones, porque prácticamente la cizalladura está en cero o muy poquito. Sin embargo, fijaros aquí, por ejemplo, en la zona de la península de Florida, vamos a ponerlo, fijaros como aquí, sin embargo, la situación es muy diferente. Aquí ahora mismo la cizalladura del viento es bastante alta, luego, por lo tanto, nos da la impresión de que aquí va a haber pocas probabilidades de que se forme ese ciclón tropical. Por eso el Centro Nacional de la Alcánez es mejor mención ese 20%. Y si vamos pasando los días, por ejemplo, nos vamos ahora ya, vamos a irnos al domingo, día 16. Fijaros que, aunque aquí sí que mejora algo, la posibilidad de que se pueda desarrollar algo, pero ya sería para el domingo, cuando ya en realidad se ha alejado prácticamente esa zona de baja presión. Fijaros que aquí, sin embargo, en la zona del Golfo de México, empeora un poquito la situación para luego después, para el lunes y el martes, volver otra vez a mejorar, pero no, fijaros que hay mucha cizalladura del viento en el Golfo de México. Solamente en la zona, precisamente, donde se puede formar ese posible ciclón tropical, es decir, como veis, al norte del Istmo de Tehuantepec o al este del estado de Yucatán, perdón, de Veracruz, entonces es cuando sí que parece que hay alguna probabilidad de que se forme. Pero ya os digo que no vemos que pueda ser un ciclón de mucha intensidad o de mucho desarrollo, por lo que estamos viendo ya ahora mismo aquí. Es verdad, es verdad que si pongo la temperatura del mar ahora mismo en esta zona, fijaros que ahora mismo la temperatura del mar aquí, por ejemplo, es de 31 grados, 30-31 he visto en algunas zonas anteriormente. Es decir, que evidentemente la temperatura no hay problema, pero ya os digo, las condiciones en los niveles medios y altos es más complicada. De hecho, si ponemos ya los mapas de acumulación de viento que nos da para los próximos días, el modelo europeo, ahí lo veis, como le sigue dando que, bueno, se pueden formar vientos de tormenta tropical en esa zona y el área sigue siendo más o menos la misma. Bueno, este es el modelo europeo. Fijaros como lo que nos indica más o menos es que el área va a ser exactamente igual a la que nos decía ayer frente a las costas de Tampico. Ahí lo vais a ver como probablemente por esa zona sería por el estado de Veracruz por donde probablemente se acercaría más esa formación ciclónica que fijaros que ayer le daba vientos de 90 kilómetros por hora y hoy, sin embargo, le da menos. O sea, hoy le da un poquito menos ya. En cuanto al modelo GFS, más o menos indica lo mismo que ayer, le da menos intensidad pero le da la misma localización y en cuanto al modelo ICON, el modelo ICON como que le da menos intensidad incluso lo traslada más hacia la zona del norte. De hecho, aquí en Meteo Blue ahí vemos también el modelo de inteligencia artificial, el AIFS que lo tenéis aquí abajo y bueno, más o menos no hay mucho cambio con relación a lo que nos decía ayer, como lo veis, le daba tal vez un poquito más hacia el norte, esta vez le da un poquito más hacia el estado de Tamaulipas donde probablemente se podría acercar como estáis viendo ahí por lo que nos dice este modelo. Por lo tanto, no parece que vaya a ser un ciclón tropical si es que se forma con mucha intensidad, a lo mejor puede llegar a ser depresión tropical o quizás tormenta tropical pero eso sí, lo que ya os dijimos en los anteriores vídeos, las acumulaciones de lluvia que se esperan para los próximos días vais a ver que son muy importantes. Es decir, hoy principalmente de nuevo la zona baja o la zona sur de la península de Florida, la península de Yucatán, también se pueden esperar más lluvias como estáis viendo aquí según los modelos en la zona del estado de Chiapas, Guatemala y como os he dicho anteriormente la zona de la península de Yucatán y luego ya para los próximos días se vuelven a extender esas lluvias en toda la península de Yucatán por toda Guatemala, el estado de Chiapas y luego ya si vamos a cinco días o incluso si vamos a diez días ya os digo que se esperan muchísimas lluvias para los próximos días así que por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta porque para la próxima semana ya os digo las condiciones son de ese giro centroamericano en el que las lluvias van a ser muy importantes independientemente de si se forma o no un ciclón tropical y por supuesto si aparte se forma un ciclón tropical pues en algunas zonas las lluvias pueden ser también más importantes como por ejemplo veis aquí en el estado por ejemplo Puerte Veracruz Tamaulipas etcétera etcétera pues esto era lo que os quería decir esta es la actualización que tenemos seguiremos informándoos a medida que vayamos teniendo noticias noticias nuevas gracias por seguirnos gracias por vuestros comentarios que son muy amables y nos vemos en próximos vídeos